Si tienes una mascota terroríficamente divertida, no puedes faltar al segundo día de las mascotas Especial Halloween. Acude el domingo 2 de noviembre al Parque de Andalucía de las Lagunas de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Disfruta de exhibiciones de adiestramiento, talleres infantiles y concurso de disfraces de terror por parejas con tu mascota. La animación correrá a cargo del humorista El Morta. No te lo pierdas, segundo día de las mascotas de Mijas Especial Halloween.